eeeeh el cámara a ver como ven estoy probando en la que es en el murador de precision 3 rpc3 al dbmicry hdcolletium que trae todos los de micry y el 1, 2 y el 3 como ven no se si se lo van a ver la pantalla lo esta grabando asi nomas pero ahi me va a 46 por ahi 50 de fps opgl, 03g de micry va subiendo asi bien no se como los pongo aca a ver espérate lo voy a poner a ver espérate un ratito voy a ponerlo mejor bien a ver me va a toda solamente esta de aca ahi esta carambas ahi esta caramba ahi esta caramba ahi esta caramba ahi esta nos esta poniendo ahi para que vean los fps a cuanto me va que estoy grabando ahi vamos a ver el juego vamos por el 3 ahi esta vamos a ver que hay hecho what vamos a ver por que se me sale ahi vamos a ver ahi esta ahi esta ahi esta vamos a cerrar esto a ver caramba pero si es que esta grabando no listo vamos a ver las opciones si lo veran ahi no se esta grabando asi no ahi esta pues ahi mando mando no se porque no me da en el ecuador no estoy jugando con teclado como decir con los juegos de de nintendo estoy jugando asi no se porque no me da no vamos a ver nueva partida desactivado anulado cargando copiar ahí si no posee acá si ven ahí me va mas o menos el fps que ven arriba en la pantalla que he dejado 35 va por ahí subiendo y bajando va subiendo y bajando como decían un elevador eh sorry vamos a dar tiempo ni a buscar ni a buscar ni ni a llamar de discrepientes vamos a saltar algo comenzar nision ahí se está parado aguanta 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 lo que ven los gráficos no son mucho que digamos lo del personal no como decir de la original consola no es porque yo tengo mas o menos la que se no que digamos una buena pg que tengo no pero lo que estan mirando ahi esta eh le damos aca el esqueleto no se si son esqueletos o demonios es un pájaro vamos a poner este tipo ahi esta disparando, disparando, toma, 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 como hay otro, otras personas que tienen una buena PC, como un Inter 5, un Inter 7, o NXVIDIA 1080, pero yo tengo una Inter 3, pero ya la NXVIDIA 730, no me acuerdo que tarjeta es, si, si tengo una NXVIDIA, pero no me acuerdo de que, no, 720 es, ahí está, se ve de que me acuerdo, pincha avión, fíjate, fíjate, no, me está matando, no, pincha avión, no, 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 vale, no, vale, va a pasar, no, ah, con la X, con la X, con la, con la X, hay uniche esto ah 720 me da 480 360 hasta 720 acceder en el video que tengo acá en el presente chévere pero ya con el tiempo me voy comprando una tarjeta y el inter también tengo que cambiar inter 5 inter 5 se vea chévere vamos a saltarlo a ver misión superada 257 gemas 605 puntos de estético daño 380 objetos utilizados si quieren descargar el almorador dejare la pagina principal original del almorador y los juegos donde lo pueden descargar porque no descargan de otro sitio hay una hay una pagina que tienen los archivos que son para el almorador no que cualquier juego no ahi los dejo ahi los voy a dejar en la descripción vamos siguiente no guardar no guardar guardar vamos a a ver a ver ahora que sigue es como la prestation 3 no? como tengo acá también la original pero no tengo los juegos siguiente salve ahí como ven el gráfico se ve original del juego pero con esas manchas verdes no se porqué no se porqué se porqué será el gráfico no? que cosa se van a matar estos manes ataca estaba ataca 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 ahora tenemos que pelear con la muerte como decir muerte misma ataca mermo mi espada ataca 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 voy a agarrar esto uy se paro 3,7,7,8 nooo ya fue ya no se si a veces se para el juego nooo ya fue ya nooo nooo justo hay balo jejejeje lo esta corriendo lo que veo cps nooo bueno no puedo ni y voy a agarrar si no puedo entrar a ver vamos a ver Ok, vamos a ver Vamos a ver el flash Vamos a ver No hay stop No hay stop HD Collection